Ahora ves otros labios, no son los míos Me lo pido todo y te dejo vacío Suelo mentir cuando sonrío Suelo escribir para no sentirme tan frío De nada sirve si no dejo de pensarte Mi cuerpo con mis compas me mete en otra parte Dicen que ha cambiado, que me encuentro como ausente Que te has ido y aún te tengo presente Duele tanto, ver como todo cambió Tira en mi cuarto, te escribo versos de amor Perdidos, sin ganas de ser escuchados Han nacido de esos besos que nunca nos hemos dado Porque se terminó, a pesar de esa promesa que decía que no Se acabaría una vez empieza, pero míranos Ya ni nos reconocemos, lo apreciamos lo que hay hasta que lo perdemos Tengo miedo de no encontrarte De perderme en un lugar donde no sueles estar Hay voces que me gritan dentro, que tú eres la mitad del cuento Se congeló mi corazón desde tu adiós Tengo miedo de no encontrarte De perderme en un lugar donde no sueles estar Hay voces que me gritan dentro, que tú eres la mitad del cuento Mi vida deja que lo intente una vez más Besarte los labios, mirarte a la cara Recuerdo los besos que dabas y me acariciabas No lo supe ver Si yo me fui ahora quiero volver Los meses pasaban como si de días se tratara No sé que esperaba, sé que te dañaba y no lo supe ver Lo que me diste es lo tengo a deber Buscábamos, imaginábamos Éramos trozos de amor Yo nunca te pido nada señor Pero es que necesito perdón Llorábamos, aguantábamos Si es eso lo que el mundo nos enseñó Que después de la calma viene la tormenta Y nadie soporta este dolor Tengo miedo de no encontrarte De perderme en un lugar donde no sueles estar Hay voces que me gritan dentro, que tú eres la mitad del cuento Se congeló mi corazón desde tu adiós Tengo miedo de no encontrarte De perderme en un lugar donde no sueles estar Hay voces que me gritan dentro, que tú eres la mitad del cuento Mi vida deja que lo intente una vez más Perdido, desamparado, dando tumbos con el rumbo a ningún lado Tú me has evitado, tú me has olvidado Y haces como si lo nuestro jamás hubiera pasado Y ando Tus besos saben mal porque fueron un mal trago Tú me has destumbrado, yo no te he olvidado Veo todo oscuro porque no estás a mi lado Y desde que te fuiste y me dejaste Ando como un soldado a que tú desarmaste Hay cosas que no entiendo pero tú me las mostraste Que el amor no existe porque tú me lo robaste Y tú no sabes bien lo que yo siento por dentro Lo siento, no apreciaste aquel momento No Tengo miedo de no encontrarte De perderme en un lugar donde no sueles estar Hay voces que me gritan dentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!